¿Cómo están? Hoy les presento estas hermosas travescantes. Espero que les guste. Saludos, bendiciones, muchas gracias a los nuevos suscriptores, nuevos amigos, mil gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ellas están muy bonitas. Yo las riego dos veces por semana y les voy a decir la verdad. El abono que yo les pongo es abono orgánico casero. Yo lo preparo con los sobrantes de la cocina. La pielecita de la papa, del plátano, de la naranja, todos los cítricos. Los cítricos no agrego tanto porque no es tan favorable, pero sí agrego. Como la piel de la papaya, todo eso. Yo los seco durante meses en el sol. Ahorita estoy a punto de ponerme a hacer un abono casero y se los voy a compartir. Y es lo único que yo les agrego. Algunas de aquí no tienen completamente nada de abono. Solo agüita, mucho cariño, mucho amor y están igual de bonitas que las que les pongo abono. Para que vean que hermosa es la naturaleza. Ellas son muy agradecidas. Que les hables bonito y les pongas agua, su riego dos veces por semana. Y hay que protegerlas del frío porque el frío sí acaba con ellas. Acaba con ellas, pero si tú dejas ahí la maceta y viene febrero y empiezas a regar, ellas empiezan a salir nuevamente. Porque es lo que a mí me ha pasado. Algunas sí las protejo dentro de casa, pero aún así con el calentón se me han secado. Entonces prefiero dejarlas afuera y solo protegerlas con una malla antiheladas o una sábana de manta. Que las pueden agarrar muy baratas en la segunda. Sábanas de segunda mano. Yo aunque vienen muy limpiecitas, yo llego, las lavo con bicarbonato, agua caliente. Aunque sean para las plantas, no le hacen. Y así es como las protejo. Espero que esto les ayude. Yo no puedo decirles. Rieguen las dos veces por semana, pónganle sabón dos veces al año. Y tengan las bajo sombra malla. No, porque cada estado, cada país es muy diferente el clima. A veces escucho a otras personas que dicen, no, esta tienes que hacer esto y hacer lo otro. No, fíjense que no. Uno tiene que acoplarse a su clima. Porque en algunos lugares quizás estas predescantias necesiten agua todos los días. O en otros países o estados quizás una vez a la semana. Y yo con el clima que tengo ya las conozco bien, que es dos meses por semana. Por eso, pues es muy bonito que nos compartan, verdad, sus plantas y cómo las cuidan. Y ya cada quien agarra lo que le conviene o lo que quiere. Uno no puede decir, hagan esto, esto no lo hagan porque, pues cada estado, como les vuelvo a decir, cada clima. Nosotros solitas tenemos que acostumbrarlas, conocerlas y cuidarlas a nuestra manera, cómo nos funcione. Yo solo les compartí cómo nos funciona a mí. Y ya he visto cómo les funciona a otras personas en otros lugares, muy bonitas. Por eso, yo no puedo decirles, tienen que hacer esto. O pongan es esto, tampoco. Ya es cada quien las cuida a su manera y poco a poco las van conociendo, las van protegiendo. Y nos empezamos a hacer de muchas plantitas. Yo ya tengo como que mi mano de tierra o mi mano verde, miren. Sí, pierdo muchas plantitas, cómo no, más ahora que venga el verano. Ahora que está ya el verano, todo lo que da, el calorcito. Bueno, pues ya es todo. No quiero aburrirlos, no quiero enfadarlos con mis pláticas. Que tengan un hermoso día. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Cuídense mucho y los miro pronto. ¡Suscríbete al canal!